Si pudiera ver el mundo con tus ojos y pudieras ver con los míos Podríamos unirnos y cambiar lo que está mal Los vídeos llegan un mensaje como antes lo hicieron otros Es tiempo para unirnos y arreglar este mundo turbado En el que todos debemos vivir para que empiece a sanar Marvin hizo una pregunta, dijo ¿qué está pasando? Todavía no hay respuesta, estamos peleando en el mundo Sobre el poder y los derechos humanos, ¿por qué no nos unimos? Si pudiera ver el mundo con tus ojos y pudieras ver con los míos Podríamos unirnos y cambiar lo que está mal Hay mujeres que son compradas y niños cambiados por dinero El precio de la vida de la gente a veces vale menos que un animal Si todos somos iguales, ¿cuál es el valor de nuestro cuerpo? Si cada vida importa y el color no nos divide Lo que amamos o no, un cambio vendrá Listo para abrir tu corazón y arreglar lo que está mal Si pudiera ver el mundo con tus ojos y pudieras ver con los míos Podríamos unirnos y cambiar lo que está mal Si pudiera ver el mundo con tus ojos y pudieras ver con los míos Podríamos unirnos y cambiar lo que está mal Cambiemos lo que está mal, no va a poder a cualquier presión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!